En la segunda ley de Mendel partimos de dos plantas que producen frutos amarillos, pero estas plantas tienen unos alelos heterocigotos, es decir, se componen de un gen recesivo y otro dominante. A la hora de cruzar estas plantas y elaborar el cuadro de Punet, observamos cuatro plantas hijas con una proporción de 3 a 1, es decir, tres de ellas serán de color amarillo y una de color verde al contar con dos genes recesivos. Dentro de las amarillas una de ellas será homocigota por contener solo genes dominantes, mientras que las otras dos serán heterocigotas por contar con al menos un gen recesivo.